Buenas tardes, ahora ya hemos terminado nuestro primer módulo, todo lo que les sería del hogar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hemos hecho nuestra práctica, hemos estudiado nuestros proyectos y listo. Ahora tenemos que subir nuestras evidencias a crash, ¿no? Listo. Ahora, terminamos el módulo, empezamos otro módulo, que es el módulo de artículos textiles bordados. Este módulo tiene 270 horas, ¿ya? Y se inicia hoy, 5, 5 de 2020, y terminamos el 8, 7 de 2021, ¿ya? Entonces, todo eso, todo tenemos, nosotros trabajamos así, con fechas, todo, y debemos ir a, con calma, pero también, digo, organizados. Tenemos que organizarnos, siempre organizados, porque si no nos organizamos, las cosas no nos salen bien. Siempre hay que planificar y organizar para todo, en el hogar, en el trabajo, en la calle, al hacer nuestros deberes, nuestros, todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, tenemos que llevar una organización, y nosotros trabajamos también, sí, organizadas, ¿no? Yo siempre les digo con calma, ¿no? No estresarse, porque entonces, esto, esa parte de que nos desestresa, nos sirve también para poder nosotros vender, ayudarnos a nuestra economía y a nuestro hogar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como les digo, vamos a hacer bordados. Yo, que pensaba hacerles bordado en cinta, pero ¿qué pasa? He ido al mercado, he buscado, y no hay cintas, no hay variedad de cintas. Quería ser bordado en cinta, ya, pero no hay. Entonces, como siempre digo, nosotros tenemos que hacer lo que las señoras, no ustedes tengan en el hogar, porque tampoco podemos salir mucho a la calle, por esto de la pandemia, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, yo tengo que hacer de acuerdo al material también que hay. No me puedo, yo no puedo exigirles a ustedes, hacemos tal cosa, ¿no? Porque se me antoja a mí, no. Está planificado, y a la vez, nos hemos organizado de esta forma. Y también vamos a, vamos a colocarnos en la exposición de todas, ¿no? Porque unas pueden tener, yo puedo tener, de hecho sí tengo, ¿no? Pero las demás no tienen. Entonces, yo quiero que trabajemos todos, pero sin que ustedes se estresen, que ustedes, yo quiero que ustedes se relajen, porque esto es para relajarse, para distraerse, ¿no? Porque es algo bonito. Entonces, vamos a hacer bordado, vamos a hacer punto español. Ya, hay, hay señoras que ya han seguido este curso conmigo el año pasado. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y hay señoras también que están, que han seguido, pero no han logrado presentar su álbum, o sea, se han atrasado. Entonces, ahora, terminen, por favor, terminen de hacer su álbum, ármenlo como debe ser para la presentación, y ustedes les va a servir, el álbum nos sirve, las muestras nos sirve para poder después nosotros aplicarlo en diferentes diseños, en diferentes artículos. Ustedes, si les gusta coser, hacen ropa, ustedes pueden aplicar ahí los puntos. Si quieren, cualquier proyecto que ustedes quieran hacer, pueden aplicar estos puntos. Estos puntos nos sirve como referencia para poder guiarnos y hacer cómo vamos a hacer y diseñar y dar las medidas exactas de acuerdo a la tela, al proyecto que tenemos. Nosotros, las muestras nos sirve para tener un enfoque de cuánto y si me va a entrar este punto en diferentes proyectos que yo quiero hacer. Esto me va a dar esa facilidad, porque a veces yo quiero, yo miro, ¿no? Por ejemplo, puedo mirar en YouTube, puedo mirar, me pueden enseñar, pero si yo no tengo la muestra y no tengo los cuadrados, ¿a cuánto me va a entrar cada punto según el punto que yo quiero? Y lo hago rápido de mi tela ya cortada, lo voy a malograr. Entonces, estos diseños, estas muestras, nos sirve para guía, para poder nosotros hacer la distribución en nuestro proyecto, que es donde queremos aplicar nuestro diseño bordado en punto español. Listo, señoras. Entonces, primero que nada, ustedes tienen que organizar su taller. Organicen el taller. En el taller, ¿qué deben tener? Deben tener su tijera, su centímetro, su aguja. Cómprense agujitas o búsquense agujas con el ojito ancho. ¿Por qué? Porque el hilo, el, vamos a utilizar este hilo, este hilo, hilo de bordar, ¿ya? Entonces, este hilo lo vamos a utilizar. Entonces, pero también pueden utilizar, hay unas madejitas de lanita que también son, es un hilo, parece lana, pero es un, es un, una lanita bien fina, que está más cómoda y viene más cantidad, más yardas que estas de aquí, ¿ya? Entonces, de ustedes depende cuál, cuál trabajan. Yo tenía uno que me he comprado el año pasado, pero no me acuerdo me lo he puesto. Lo voy a buscar, pero por ahora tengo estos. Tengo unos más por ahí que los voy a sacar también. Pero con estos sí los trabajamos. Este, este, este material, ¿ya? Que viene también por números. Por ejemplo, acá, este es así, este viene su, dice, por ejemplo, este viene 100, 100 gramos, ¿no? Y lo tengo algodón, bien. Este hilo se llama perlé. ¿Listo? Perlé se llama perlé, acuérdense. Este, si ustedes buscan, les van a perlé, les van a dar de este. De este color. Ustedes, miren, señoras, para hacer el punto español, se necesita como base un color, un color que va a ser donde vamos a hacer la guía, va a ser la guía, los puntos guía, ¿ya? Y luego, para hacer el diseño ya, se necesita combinar dos colores que combinen, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que comprarse dos colores que van a combinar y luego un color que combine con estos dos. Mayormente, se trabaja con el blanco, pero, pero ustedes vean, es cuestión de combinar colores, ¿ya? Entonces, tijera, vamos a hacer, primero vamos a hacer nuestro diseño, nuestras muestras. Luego vamos a confeccionar nuestro, con este punto vamos a confeccionar nuestro set de baño y vamos a hacer otro proyecto más para adorno de sala. Listo, ya lo tengo planificado, pero eso va a ser, primero vamos a hacer las muestras y posterior vamos a hacer ya los proyectos. Miren, ahorita vamos a empezar, no nos atracemos, este puntito lo podemos hacer sentadas en donde sea, en la cama, en la cocina, ¿no? O en el lugar donde ustedes quieran, porque esto es rápido, esto es todo a mano, no tienen que utilizar máquina. Todas las muestras de esa máquina. Listo, luego hacemos las prácticas, digo, las muestras a mano. Miren, les voy a mostrar luego, miren, esta tela es lo que se les decía, digamos, con nuestro, hoy ya nos toca organizar nuestro taller, y ya yo les voy porque no quiero atrasarme mucho. Entonces, estamos organizando el taller con nuestros materiales que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, como les dije, sus agujas con un ojito grande, porque este hilo es gruesito, entonces no va a entrar con la hoja normal, ¿no? Entonces, traten de buscar aguja con un ojito grande. Por ejemplo, yo tengo acá una aguja con un ojito grande, ¿ya? Ya le pasé incluso mi hilo de perlé, ¿ya? Y como les digo, hay una madeja también de tipo hilo más grueso, ¿ya? Entonces, venden donde venden granas, también venden un hilo muy finito, bonito, que también se puede hacer con eso, y también tiene más yardas que estos de acá, porque estos se acaban rápido. Listo, otra cosa, tienen que comprarse, el bordado español se hace en tela cuadrile. ¿Por qué cuadrile? Porque nos vamos a guiar de los cuadrados, ¿ya? Miren, este cuadradito, si ustedes consiguen este cuadrado, como ven, miren, no es chiquito ni muy grande, es mediano el cuadradito. Tiene menos de un centímetro. Hay uno más chiquitito, ese no, porque se puede hacer, pero también se van a demorar mucho. Y aquí, bueno, he buscado este cuadrado y no he encontrado. He encontrado un cuadradito más grandecito, este de acá. Es más grandecito. Este es más chiquito, miren. Pero hay otro más chiquito, no les sugiero. Entonces trabajaremos en este, ¿no? No he encontrado este también, miren. Es el mismo, este es un poquito más grandecito. Entonces hay que trabajar, bueno, hay que trabajar con lo que hay. La cosa es que sea cuadrado. Hay unos cuadrados grandes, ese no, por favor. Tampoco cuadrado grande, no. Bueno, entonces vamos a trabajar con este cuadradito. Yo voy a trabajar las muestritas. Mira, yo tengo un pedacito así. Entonces, como son muestras, vamos a, yo voy a trabajar con este chiquito. Con esto voy a tratar de acabarlo, ¿no? Vamos a cortar, yo corté yo, una piecita. Así de este corte van a cortar para hacer el punto. Que mida 17, 17 a lo largo y a lo ancho 7 centímetros. Acuérdense, 7 centímetros y a lo ancho 17. Así, me cortan, ¿listo? ¿Para qué? Les voy a mostrar. Este es el folder. Ustedes me tienen que hacer un folder como este. Miren, aquí tengo las muestras. ¿Ya? Ustedes me dicen, estas son las muestras. Estos son, este es el punto base. Con este punto se trabaja todos los puntos que vamos a hacer. Por eso les digo, un punto base va a ser este. Ustedes escojan qué punto quieren y luego van a combinar. Miren, aquí están bien. ¿Ven? Yo he utilizado el blanco y ya lo estoy colocando. Por ejemplo, que he trabajado con, este punto solo necesita un color. ¿Ya? Que es el naranja, ¿no? Y aquí he trabajado ya con, y ese es otro punto. Con naranja y verde. Pero antes tengo que hacer el punto base. ¿Cuántos me van a hacer? Primero cortan los cuadraditos de 17 por 7. Me van a cortar. Miren, ¿cuántos van a cortar? Hasta aquí. Ya. Sí. Hasta el número 13. 13 cuadraditos, por favor. Corten 13 cuadraditos. 13 cuadrados. 13 cuadrados. Me van a cortar, ¿ya? Por lo pronto. 13. Solo cortar así. 13 de estos. 13. 13. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo es el punto base? Este punto que les he enseñado. Este punto base. No sé si se nota. Punto base. Donde van a trabajar. Miren. El blanco son con ese punto. Miren. Todos los puntos. Todos los puntos. Es decir. ¿Ven? Todos los puntos. Se combina. Se combina. ¿Ven? Miren. Este es un folder. Aquí. Bueno. Hay señoras que siguen conmigo. Y que ya tienen. Igual vamos a hacer nuevos puntos. Ya. Para los que ya tienen. Vamos a hacer nuevos puntos. Y las que no tienen. Van a ir avanzando. Este punto es rápido. Estos puntos ya más grandes. Un poquito más rápido. Pero por eso. Solamente. Este es. Yo cuando entremos a estos puntos. Ya les digo. Como tienen que ser los puntos base. Ya es diferente. ¿Ven? De esta forma. Ya tienen que dejar más espacio. Pero por lo pronto. Les pido que me hagan. Los 13 primeros. Listo. Aquí tengo hasta el 40. 41. Vamos a llegar a más. Ya. Vamos a hacer más puntos nuevos. Pero por lo pronto. Vamos a empezar. Con el punto base. Ya. Listo. Me hacen. Me cortan 13. De este porte. Y que vamos a hacer. Si ya cortaron. Y si tienen. Si tienen. Bueno. Mañana vamos a hacer. La que quiere avanzar. Y quiere ponerse al día. Para los demás puntos. Porque son 13 los primeros. Con este. Este diseño. Que vamos a hacer. Tres líneas. Vamos a bordar. Como está aquí. Tres líneas. Miren. Uno. Dos. Tres. Mejor lo voy a sacar. Para que se vean. Tres líneas. Listo. Miren. Aquí está. Tres líneas hay que hacer. Uno. Dos. Tres. Uno. Dejamos un regrón. Uno. Y así. Tres. Es la primera muestra. Que viene a ser. Esta es la muestra. Este es el punto. ¿Cómo se hace ese punto? Vamos a ver. Listo. Entonces. Agarro. Son tres líneas. Ya. Y vamos a. Aquí vamos a dejar dos. Dos cuadrados. Y al final también. Esperemos dejar dos cuadrados. Y aquí también vamos a dejar dos cuadrados. Y empezamos. Por aquí. Miren. Metemos por atrás. A ver. Me cortaron 13. 13 de esta pie. 13. Igual me van a hacer. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Como ya cortaron. Y si tienen hilo perleo. Cualquier lanita delgada. Entonces. Ustedes van haciendo. Pero ya les digo. Como base. Lo recomendable. Es poner un hilo blanco. Que combina con todos los colores. Pero si no tienen. Pueden hacer con otro. Con otro color de hilo. Este no es hilo de coser. Es hilo perlé. O ustedes. Busquense una lanita. Tipo hilo. Listo. ¿Qué vamos a hacer? El primer punto. Vamos a dejar dos. Dos cuadrados aquí. Y dos cuadrados arriba. Entonces. Vamos a empezar de esta forma. Metemos por atrás. Por una esquina. Por la esquinita. Listo. Y sacamos. Sacamos. Este es el punto bordado español. Y nos vamos. Hacia la otra esquina. Y metemos. Y salimos. Por la otra esquina. De arriba. Listo. Así. Miren. Así. Y nos vamos. Y nos vamos. A la otra esquina. Hacemos una X. En otras palabras. Pero por no nos salgamos de la esquina. Ni nos pasemos al otro lado. Listo. Tenemos una X. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos. Al medio. Vamos a hacer ahora los medios. Ya miren. Los medios. Estoy haciendo ahora por los medios. Me voy. Para. Medio. Y me paso. Para el otro medio. Listo. Medio. Estamos haciendo medios. Y me voy. Al otro medio. De arriba. Me voy a ese medio. Y. Me voy al medio de abajo. Listo. De esta forma. Y listo. Ya tengo. Un asterisco. Miren. Se hacen las cuatro esquinas. Y los cuatro medios. Y de ahí. Dejo un. Un cuadrado. Y me voy al otro cuadrado blanco. Así. Listo. Y hago el mismo procedimiento. Ya para. Para. Hasta el final. Y luego. ¿Qué hago? Este mismo procedimiento. Voy a llegar. Hasta aquí. Dejando también dos. Y luego. ¿Qué hago? Luego. Sigo haciendo. En el otro. Dejo un. Este cuadrado. Y me voy al cuadrado. Blanco. Vuelta. Termino. Hasta el otro. Igual que. Deben terminar los dos iguales. Y. Me voy. Al otro blanco. Listo. Y me voy al otro blanco. Y ahí debe quedar. Solo quiero tres filas. Tres filas. Como está aquí. Tres filas señores. Miren. Tres filas. Miren. Aquí he dejado. ¿Cuántos he puesto yo a este lado? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Nueve esteriscos. De largo. Y de ancho. Uno. Dos. Tres. Ya. Entonces ustedes me hacen igual. Hacen los nueve. Ustedes ven. Y luego me dejan un cuadrado. Y hacen el siguiente. Los siguientes. Hasta llegar al otro igual. Luego terminan y hacen el otro. El otro. Hasta llegar al otro. Y así. Tres. Tres. Y ahí lo dejan. Luego vamos a hacer el punto. El diseño de aquí. Listo. Entonces así me hacen. Trabajen hasta donde puedan. Mañana vamos a continuar. Ya. Entonces. De esta forma. Se hace es un asterisco. Listo. Corten por favor. Mañana vuelta. Les voy a dar una réplica. Para que. Podamos. Cuantier cosa. Estoy para ayudarlas.